Plan Reactivar Navarra. Nafarroa Suspertú. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernoa. Cada día es distinto y cada persona única. Nos llamamos Miquel, Leire, Javier, Omar, María. Somos muy diferentes, pero hay algo que nos une. Navarra. Somos parte de la tierra que nos ha visto nacer, en la que vivimos o en la que trabajamos. Una tierra diversa, única, hermosa, que reúne montaña, llanura, meseta y semidesierto. En la que conviven campo, industria, energía, turismo, que es urbana y rural, tradición y modernidad. Reino de fuertes raíces y marcada personalidad. De mujeres y hombres cuyo esfuerzo la han convertido en una de las regiones más competitivas del sur de Europa. Navarra es nuestro hogar. Nuestra seña de identidad. Hoy nos enfrentamos a nuevos retos. La crisis provocada por el coronavirus. La senda marcada por Europa. Y los rápidos cambios de la última década. Una labor que exige un esfuerzo conjunto. Miquel, Leire, Javier, Omar, María. Todas y todos con un único compromiso. Reactivar Navarra. El plan Reactivar Navarra identifica cinco grandes misiones. Preparar la economía para la revolución digital. Acelerar la transición ecológica. Promover la cohesión social. Vertebrar el territorio. Y profundizar en nuestro modelo de convivencia. Misiones que exigen la reforma y refuerzo del sector público. Y la apertura y consolidación de nuestra dimensión internacional. Uniéndonos al plan de recuperación Next Generation de la Unión Europea. Con más de 125 proyectos incluidos en la Estrategia Digital Navarra 2030. La Estrategia de Transición Ecológica Navarra Green. Y la Estrategia Inclusiva. Proyectos que supondrán acelerar inversiones que superan los 3.400 millones de euros. Conoce un plan Reactivar Navarra. Proyectos que supondrán acelerar inversiones que superan los 3.400 millones de euros.